Quienes están bordeando los 30 años, durante los 90's disfrutaron de consolas de videojuegos como la Super Nintendo o la Sega Saturn. Pero también esos años dieron pie para juguetes reales, bastante raros e incluso peligrosos. Es por eso que en Omageek decidimos hacer un ranking de... Los 10 Juguetes Más Raros de los 90 Número 10. Abrigocito El abrigocito era básicamente un peluche, juguete y calefactor de cama al mismo tiempo que se comercializaba en 1990 por la empresa Escaldozono. La idea es que los niños no pasaran fríos las noches, entonces podían tener este osito que tenía un termopanel, el cual se enchufaba 5 minutos y se volvía a introducir en la parte posterior del juguete. Probablemente no faltó el papá que se lo pasaba enchufado al niño. Número 9. Dentista cocodrilo El original Dentista cocodrilo fue hecho en 1990 por Milton Bradley. El objetivo del juego era quitarle los dientes al cocodrilo, por algún motivo desconocido a alguien que reía hacer eso, sin que el falso animal te mordiera. Quien saca más dientes, gana. Si es mordido, pierde. Hoy el juguete es producido por Winning Moves y algunos aprovecharon de modificarlo colocándole clavos en vez de dientes. Número 8. Gak. Clásico de clásicos. ¿Quién no se acuerda del Gak? Este fue el más popular de los juguetes tipos compuestos viscosos de Mattel y Nickelodeon, presentado originalmente en 1992. La idea del Gak fue tomada de otro producto de los años 60, llamado One O's Super Stuff. El nombre Gak también era utilizado para referirse a la heroína en las calles. Me refiero a la droga, claro. Número 7. The Incredible Scratch Dummies. Los increíbles Scratch Dummies fueron una serie de juguetes de acción creados por Jim Byron y Mike Riggs, basados en los muñecos de pruebas que se utilizaban en campañas de conciencia pública en los años 80. Los juguetes fueron lanzados por Tycho Toys iniciando en 1990, pero duraron poco. En 1993 ya estaban descontinuados. Ahora pertenecen a Hot Wheels, quienes incluso hicieron unos cortos animados en el 2004. Número 6. The Kaba Kick. Era obvio que los niños en los 90 querían dispararse. Así lo creían los japoneses que inventaron The Kaba Kick, una ruleta rusa para niños. La idea es que los chicos apuntaran la pistola a su propia cabeza y tiraran del gatillo. En vez de balas, tenía un par de pies que salían del cañón y te golpeaban. Si el niño no recibía el disparo del arma, ganaba puntos. Sutil, ¿no? Número 5. Dream Form. Creado por Michael Gray y puesto a la venta por la compañía Milton Bradley y Fundex, el Dream Form era un juego dirigido a las niñas. Tremendamente estereotipado, ya que éstas debían descubrir quién estaba interesado en ellas a través de un teléfono que llamaban y podían conocer pistas en base a chismes de ropa, comidas u otros datos de quién era su pretendiente imaginario. Ganaba quien recibía la respuesta y confirmación del joven a través del mismo teléfono, entre los 24 posibles candidatos. Número 4. Talkbuck Dear Dairy. Cuando aún era cool tener un diario de vida, Hasbro creó al Talkbuck Dairy. Este dispositivo te dejaba grabar y reproducir tu voz, además de guardar tus secretos como un diario de vida, teniendo también números de teléfono y el listado de compras. Incluía un teclado y una pequeña pantalla y fue creado en respuesta al Talkboy que usó alguna vez mi pobre angelito. ¿Se acuerdan de ese otro aparato? Número 3. Snack Time Cabbage Patch Kid. Raro y peligroso. Dos palabras para describir al Snack Time Cabbage Patch Kid, un juguete creado por Mattel, el cual era una muñeca que tenía una batería, la cual le daba la posibilidad de comer, supuestamente, dulces o snacks. Lamentablemente el juguete no sabía derechamente qué comía y pasó en reiteradas ocasiones que les terminaba comiendo el pelo a los niños, arrancándoselos literalmente de la cabeza. Número 2. Gooey Louie. Parece que los noventas eran idóneos para las cosas viscosas y fuera del gag, también estaba Gooey Louie. Este juguete hecho por Goliath Games te invitaba a sacar esa solución pegajosa y viscosa desde la nariz de Louie para ganar. Resultaba victorioso quien podía sacar más de esas tiritas sin que Louie abriera la parte superior de su cabeza y le volara el cerebro. Número 1 y final. El Jar Jar Binks Candy. Sí, Jar Jar Binks es un personaje odioso por solo ser él. Claramente un producto de él también lo iba a ser. Jar Jar Binks, Tom Candy Dispenser, era una mezcla entre juguete y dulce, donde quien lo compraba podía lamer la lengua del personaje de Star Wars. Tremendamente horrible y sexual aparato del cual el mismísimo Mark Hamill, es decir, Luke Skywalker en la película, lo declaró como la peor pieza de merchandising de Star Wars en su historia. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todos los rankings, además de nuestros videos de tecnología, innovación, cultura pop y geek. Adiós amigos de Oh My Geek, nos vemos pronto.